El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió en la Catedral la Misa Solemne en honor a San José, organizada por Junta Central Fallera y el Gremio de Carpinteros, que contó con la participación de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor. Un fin de semana en el que las parroquias de la diócesis destinaron las colectas de las misas a Ucrania, siguiendo así una convocatoria extraordinaria realizada por el arzobispo dentro de las acciones puestas en marcha desde la Iglesia Valenciana para atender a las víctimas de la guerra. Precisamente durante esta celebración, el Cardenal Cañizares anunció que el 25 de marzo la diócesis de Valencia se une al Papa Francisco en la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, con una oración por la paz y por la vida a las 5 de la tarde en la Catedral. Nosotros nos uniremos al Papa aquí en la Catedral a las 5 de la tarde, el día 25, para orar por la paz, consagrar a María, Rusia y Ucrania, para que encuentren la paz, también para orar por la vida. Y ese día 25 y el 26 tendremos las 24 horas de oración en toda la diócesis que será por la paz y por la vida. En su homilía, el arzobispo recordó que la Iglesia acude al patronazgo de San José ante los peligros, especialmente en este momento tan difícil que atravesamos de pandemia y guerra. Que nos ayude San José en todas las necesidades del mundo entero, de Ucrania y de Rusia, de Europa, de la humanidad entera, de Valencia en concreto. Que nos ayude que siempre tengamos un intercesor y mediador a San José, patrono de la Iglesia Universal. También agradeció a los falleros la demostración de su devoción a la Mare de Déu, a pesar de la lluvia y el viento, y dedicó unas palabras de afecto al gremio de carpinteros y a todos los padres en su día. Durante la Eucaristía, la coral catedralicea cantó la misa breve de fallas escrita a cuatro voces y órgano por el prefecto de música sacra de la catedral, José Climent, fallecido en 2017. La celebración también contó con el acompañamiento musical de la Dorshaina y el Tabal.